¿Qué le falta a México para alcanzar a las grandes potencias en clavados y salir de ese tercer lugar? Bueno, China es un país que tiene una historia gigante en los clavados, que tiene un recurso económico gigante, por eso China es potencia, no solo en clavados, sino en el mundial.